Todo en esta vida tiene un fin que conseguir Sus decidios se tienen que cumplir Que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar Vamos, nuestra vida empieza aquí Y nos aparta el porvenir Juntos por la tierra buscaremos un lugar El lugar donde formemos nuestro hogar Ven, que debemos mejorar El mundo en que vamos a habitar Vamos, nuestra vida empieza aquí Y nos aguarda el porvenir En un lindo cielo en que nos tocó vivir Buscaremos una vida sin temor Ven, que debemos mejorar El mundo en que vamos a habitar Vamos, nuestra vida empieza aquí Y nos aguarda el porvenir Que feliz soy Cuando sonríes y me abrazas con amor Ven, que debemos mejorar Ven, que debemos mejorar